Marvel. Sistema de creador de juegos 46, Hulk enojado mientras las ventas de Minecraft se disparaban y la gente de todo el mundo se volvía loca por este nuevo juego, Alex, que estaba en casa comiendo fideos con tocino y pepperoni, se sorprendió al recibir una notificación. Hace unos días, para entender hasta dónde estaban dispuestos a llegar los jugadores de Minecraft, Alex planteó algunos logros secretos. Cada vez que se completaba un logro por primera vez, Alex recibía una notificación con el nombre de la persona e información sobre cómo completó el logro. Aunque Alex gastó algunos gaming points para completar esto, sintió que era importante, después de todo, conocer a su audiencia es la base más importante para un proveedor de servicios. Entre estos logros estaban mata de 10 000 jugadores en los juegos del hambre o coloca 100 000 bloques en el modo supervivencia, y cientos de logros diferentes. Entre estos logros, Alex ya logró identificar quiénes eran los jugadores con mejores habilidades de construcción, mejores habilidades de batalla, los jugadores más dedicados a plantar y recolectar alimentos, incluso los jugadores que más disfrutaban pescando. Por diversión, Alex había hecho una conquista casi imposible. Destruye un Bedrock. En el mundo anterior de Alex, era de conocimiento común que Bedrock era indestructible, incluso si el jugador encendía un autoclicker para atacar solo y se iba con un pico de netherite golpeando Bedrock durante uno año, la piedra nunca se rompería. Pero en el Minecraft que creó, Alex decidió hacer un easteret. Si un jugador golpeara un Bedrock durante 6 horas con las manos, el Bedrock se rompería. Eso sí, para hacerlo aún más difícil, a diferencia de otros bloques donde cuando el jugador golpea y el bloque cambia de apariencia a uno más destruido, Bedrock siempre mantendría la apariencia durante 6 horas, hasta que luego de 6 horas y 1 segundo se rompería. Si fuera una persona normal, después de golpear Bedrock durante 5 minutos y ver que la apariencia de la piedra no había cambiado, la persona simplemente se daría por vencida y pensaría que esto era imposible. Pero curiosamente, Alex recibió una notificación en su computadora de que alguien obtuvo el logro de destruir un Bedrock. Eso, ¿cómo es eso posible? Alex se sorprendió cuando miró los registros del juego y vio que un jugador había estado golpeando un Bedrock con las manos sin herramientas durante 6 horas seguidas. Y lo más impresionante es que este jugador solo tuvo 8 horas de juego en total, es decir, este jugador solo permaneció en Minecraft durante 2 horas y pasó el otro 75% de su tiempo total de juego rompiendo un Bedrock. Curioso, Alex fue a ver los otros logros de este jugador y ni siquiera tenía un logro de craft o una mesa de crafting, es decir, este jugador pasó 2 horas rompiendo cosas y otras 6 horas rompiendo un Bedrock, que es el lunático que haría. ¿Algo como eso? Alex convirtió rápidamente el juego single player de este jugador en un servidor privado y se unió. Por supuesto, Alex entró invisible y no dejó que apareciera ningún mensaje en el chat notificándole que se había unido al partido. Mirando los datos del juego, Alex encontró rápidamente la ubicación de este jugador y se teletransportó hacia él. El jugador estaba en el nivel más bajo del mundo, y por lo que vio a Alex, el jugador llegó aquí simplemente rompiendo el bloque debajo de él, pero lo más sorprendente ato es que el jugador no tenía un pico, así que lo hizo. Todo con solo la mano. Curioso, Alex miró al jugador y vio que estaba lanzando golpes con ambas manos en ambas direcciones mientras gritaba. Ir a Hulk, Hulk llevaba mucho tiempo rompiendo la piedra negra y debajo de la piedra negra había otra piedra negra. El jugador con este best skin gritaba para sí mismo mientras golpeaba sus manos en todas direcciones. Inicialmente, Alex encontró divertida la reacción de este jugador, pero al escuchar lo que decía este jugador, Alex dejó de reír y se sorprendió. Ese jugador acaba de decir Hulk. Alex pensó tratando de entender. Con una orden mental, Alex trató de averiguar cómo era este jugador en la vida real, pero no pudo encontrar ningún cuerpo. Con otra idea, Alex buscó en los registros a un jugador llamado Bruce Banner. Se encontraron un total de siete jugadores con ese nombre, después de revisar la IV de estos jugadores, Alex vio que había un jugador con ese nombre que jugaba desde Brasil, y casualmente o no, era la misma IV que ese jugador que gritaba Hulk. Él realmente es Hulk, finalmente se convencieron de la verdad y se sorprendieron. Con un pensamiento divertido, Alex decidió cambiar la piel de Hulk por su cuenta. En un chasquido de sus dedos, Hulk, que anteriormente tenía la apariencia estándar de Steve, se transformó en un hombre musculoso de piel verde, sin camisa y con pantalones cortos morados. Hulk estaba tan enojado que ni siquiera notó que sus manos habían cambiado de color y seguían rompiendo cosas. Con una idea inusual, Alex decidió hacer algo divertido con Hulk. Usando comandos mentales, Alex cambió un parámetro para Hulk, de acuerdo con la cantidad de bloques que rompe, sus golpes son tan poderosos como las herramientas del juego. Al romper mil bloques con la mano, podrá romper bloques como si sus manos fueran herramientas de madera. Al romper diez mil bloques con la mano, podrá romper bloques como si sus manos fueran herramientas de piedra. Al romper cien mil bloques con la mano, podrá romper bloques como si sus manos fueran herramientas de hierro. Al romper un millón de bloques con la mano, podrá romper bloques como si sus manos fueran herramientas de diamante. Al romper 10,000,000 de bloques con su mano, podrá romper bloques como si sus manos fueran herramientas de netherite. Por mucho que esto requiera millones de bloques para completarse, probablemente haría que el juego fuera más divertido para Hulk, y como esto solo funcionaría en el modo single player, no afectaría a otros jugadores, solo serviría prácticamente como un mod para el casco. Tal vez puedas divertirte en la invasión de mañana, dijo Alex mentalmente mientras miraba a Hulk rompiendo bloques mientras recordaba al zombie mutante. La batalla entre los dos sería divertida de ver. 47, Creyentes de Aerobrine La noticia de la manzana dorada hizo que Minecraft tuviera otro boom de ventas, ahora la gente no se unía al juego solo por diversión, había millones de personas uniéndose al juego con el objetivo de aprender sobre el juego lo más rápido posible para ser los más útiles. Como sea posible en la guerra. Alex estaba mirando las estadísticas bastante satisfecho después de despertarse. Minecraft 4,000,000,000 Juegos vendidos, 80.000000 Tiempo promedio jugado, 6 horas Pico de jugadores simultáneos 2,811,110 Total ganado en servidores vendidos 320.143 dólares Total ganado en Vips 9.510 dólares 275 menos de 24 horas después de que comenzara el evento, Minecraft pasó de ser un juego con 200.000 jugadores a un juego con 4 millones de jugadores. Alex sabía que la cantidad de personas que sabían sobre Minecraft era mucho mayor, principalmente por el hecho de que abrió Twitch y vio que había millones de espectadores viendo Minecraft, pero después de todo, Minecraft era muy misterioso. Un juego que usaba la mente de las personas para controlar a los personajes era algo que todavía temía gran parte de la población, no es que todos van a ver una noticia en un día y ese mismo día ya compran el juego para empezar a jugar, más aún así que después de ver las advertencias del gobierno sobre el peligro de Minecraft. Minecraft. En lugar de actuar como ratas de laboratorio para este juego que salió tan recientemente, la gente prefirió detenerse y esperar a ver qué pasaba realmente. Tan tentadora como era la manzana dorada, sus vidas aún más tentadoras. Sin mencionar que Minecraft declaró que las pociones de fuerza y suerte aún se venderán como premios a los mejores jugadores, por lo que las personas aún sintieron que tenían la oportunidad de obtener cosas valiosas en el futuro. Por supuesto, Alex ya esperaba esto, de hecho, Alex era más pesimista que optimista al respecto. En la mente de Alex, Minecraft necesitaría al menos 4 o 5 días después del evento para llegar a los 10 millones de jugadores, pero después de ver los datos actuales, Alex ya se dio cuenta de que, probablemente, incluso hoy, Minecraft alcanzaría los 10 millones de jugadores. Actuar como Herobrine es muy agotador, creo que puedo terminar este ataque hoy y comenzar a preparar el nuevo juego a partir de mañana. Alex se dijo a sí mismo mientras comía un desayuno inglés antes de entrar a Minecraft. Dentro de Minecraft, los jugadores de Epixel ya se estaban preparando para el próximo ataque de Herobrine. Afortunadamente, la ciudad de Epixel era muy grande, hasta el punto de que incluso con casi 3 millones de personas conectadas, la ciudad todavía era bastante espaciosa y nadie estaba exprimido. Por supuesto, para encajar en los 3 millones de personas, las personas tenían que aparecer lejos unas de otras, y si los amigos querían reunirse, tendrían que enviarse la ubicación de los demás a través de la lista de amigos y usar puntos de salto para saltar desde un lugar. A otro más rápido. Durante el tiempo transcurrido entre el ataque de ayer y ahora, el centro de mando de los jugadores se ha ampliado considerablemente. Por mucho que los jugadores con capas de Ender Dragon quisieran monopolizar el poder de decisión, sabían que sería imposible hacerlo con un ejército de 3 millones de personas. Así que se hicieron varias divisiones. Algunas personas eran responsables de la logística, otras eran responsables de guiar a los jugadores novatos, otras eran responsables de la batalla en sí, otras dirigían el reconocimiento para saber dónde aparecerían los monstruos, otras manejaban la comunicación, entre muchas otras funciones. Por supuesto, había mucha gente que no estaba conforme con ser solo soldados y querían ser uno de los comandantes también para ser más participativos y tener más posibilidades de recibir la manzana de oro, pero eso era imposible, ya que si ese fuera el caso. El ejército tendría más comandantes que soldados. Debido a que no podían comandar, miles de personas decidieron ignorar a estos jugadores y crear su propio ejército, donde convencieron a los soldados del ejército principal para que salieran y se unieran a ellos, con muchas promesas sobre una mejor oportunidad de ganar la manzana dorada. Entonces, el ejército principal se dividió en ejércitos más pequeños. Pero incluso con estos pequeños ejércitos surgiendo, la gran mayoría de los jugadores novatos se unieron al ejército principal, ya que era el ejército más grande y el que tenía más posibilidades de conseguir la manzana dorada, además de ser el ejército con más gente para enseñar nuevos jugadores que hacer. Alex no tenía intención de intervenir en esto. De la misma manera que le encantaba ver vídeos de jugadores que jugaban en servidores anárquicos como 2v2t en su vida anterior, Alex sintió que estaba viendo la anarquía entre estos jugadores. Alex incluso pensó que si Erobrini aceptaba jugadores para su facción, probablemente la mitad de esos jugadores seguirían a Erobrini, convirtiendo esto en una gran batalla facción contra facción. Pero por ahora eso no es lo que Alex quería hacer con Minecraft. Alex quería que Minecraft fuera más un juego relajante que un juego de guerras y batallas. Para hacer que los jugadores luchen, Alex tenía la intención de introducir otros juegos especializados en esto. La mente de Alex estaba llena de ideas de juegos de rol que podría hacer para hacer que el deseo de guerra de estos jugadores fuera cada vez más frenético, lástima que sólo tenía suficientes puntos de juego para hacer un solo juego. En el futuro tendré muchos puntos de juego, así podré poner mis ideas en práctica mucho más rápido. Alex pensó mientras volaba invisible y observaba a estos jugadores. Al final, mientras Alex volaba invisible, encontró algo que lo sorprendió. Un grupo de cuatro jugadores rezaba alrededor de un pentagrama dibujado en el suelo con objetos caídos. Alex estaba confundido. Pero cuando se acercó casi se muere de risa. «Señor Erobrine, somos sus más fieles creyentes, por favor denos la oportunidad de demostrar nuestra lealtad, estamos dispuestos a entregarle nuestras vidas». «Señor Erobrine, somos sus más fieles creyentes, por favor denos la oportunidad de demostrar nuestra lealtad, estamos dispuestos a entregarle nuestras vidas». «Señor Erobrine, señor Erobrine, al ver esto, Alex mostró una sonrisa juguetona y cambió de la cuenta de Notch a la cuenta de Erobrine. «Hagamos esto más divertido» pensó Alex. 48, «Ulkeneli Pixel». Los cuatro jugadores vestían pieles con ropa negra como si fueran creyentes de algún culto malvado, el pentagrama en el suelo hecho con elementos rojos hacía que todo fuera aún más raro, pero Alex sintió que sería divertido jugar con esta gente. Usando el personaje de Erobrine, Alex se paró en el centro del pentagrama haciendo desaparecer los elementos. Al ver desaparecer el pentagrama, los jugadores se sintieron frustrados. «George, esto no funcionará, hemos estado tratando de ponernos en contacto con Erobrine durante varias horas y nunca ha respondido. Ya faltan artículos siete veces». Dijo un jugador. «Tengamos fe, sabes que si seguimos a Notch como los otros jugadores, nunca tendremos la oportunidad de recibir una manzana dorada, la única oportunidad será seguir a Erobrine». El jugador apodado «Jungle George» respondió con un suspiro. «Sólo tenemos suficientes elementos para un pentagrama más, si eso no funciona, me rindo». Otro jugador dijo frustrado. Alex era invisible en el centro del lugar donde los jugadores hacían el pentagrama mientras observaba su discusión. Cuando los jugadores comenzaron a arrojar los elementos al suelo para hacer otro pentagrama, notaron que los elementos estaban siendo atraídos hacia algo en el centro del pentagrama. Confundidos, estos jugadores comenzaron a arrojar otros elementos, pero sólo absorbían los elementos rojos. ¿Qué pasa? ¿Pusimos micrófonos en el juego? De repente, un par de ojos brillantes aparecieron flotando entre los cuatro jugadores. Al ver esos ojos brillantes sin ningún cuerpo, los corazones de estos jugadores comenzaron a temblar incontrolablemente. Sólo querían rezarle a Erobrine como una forma de poder unirse a la otra facción, al igual que en otros juegos que han jugado, pero ver esos ojos brillantes mirándolos hizo que estos jugadores se arrepintieran. A diferencia de otros juegos en los que veían todo lo que sucedía a través de una pantalla, en este juego estaban viendo todo en persona. Al recordar el caos y la destrucción que causó Erobrine ayer durante la batalla, y al recordar que vieron en el periódico que Minecraft parecía hacer que los jugadores se conectaran a través del alma, algo surgió de inmediato en la mente a dos jugadores. ¿Él va a tomar mi alma? Para empeorar la situación de estos jugadores, sonó una canción de fondo. ¿Has visto a Erobrine, deambular por el mundo con el aspecto predeterminado, esta canción cantada por una voz femenina como si estuviera hecha en una iglesia desesperó a estos jugadores? Sin pensarlo dos veces, los cuatro jugadores usaron el comando mental y cerraron la sesión de Minecraft. Alex vio que los cuatro jugadores se desconectaban y tuvo que resistir el impulso de desactivar la opción de abandonar el juego. Pero sabía que hacerlo podría causar mucha mala prensa para Minecraft y potencialmente perder muchos jugadores a largo plazo. Ja 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 ja. Al ver a los cuatro jugadores desaparecer del juego, Alex no pudo evitarlo y comenzó a reír a carcajadas. No hizo nada más que encender los ojos y tocar el tema musical de Erobrine, pero eso fue suficiente para aterrorizar a esos jugadores. Hacer un juego de terror también sería divertido. Alex pensó emocionado mientras se volvía invisible y regresaba al cielo y pixel. La batalla final tendría lugar hoy y Alex finalmente podría comenzar a desarrollar otro juego. Minecraft ya estaba creciendo muy rápido, sabía que justo a tiempo Minecraft ya se convertiría en uno de los juegos más grandes del mundo, la atención adicional que le iba a dar a Minecraft ahora sería innecesaria. Alex podría lanzar algunas actualizaciones y algunos eventos en el futuro y el juego continuaría creciendo exponencialmente. Jugadores de varios ejércitos se reunieron en E-Pixel, se acercaba el momento de la batalla final. Los jugadores veteranos estaban emocionados, mientras que los novatos estaban asustados. Era normal que las personas en una sociedad moderna tuvieran que pelear una guerra en una escala tan masiva que era inimaginable. Solo las personas que pasaron por el ejército pudieron manejar esto con más calma por primera vez. Pero a pesar de que surgieron varios ejércitos, los jugadores con la capa Ender Dragon todavía estaban reunidos en el ejército principal, nadie sabía quién haría la mayor contribución a la guerra, pero todos estaban siendo de gran ayuda para que fueran ellos. Con cada persona dedicando el 120% para obtener la manzana dorada, se adoptaron numerosas ideas útiles para aumentar la fuerza de los jugadores, los monstruos de hoy definitivamente serían más poderosos, especialmente esos Ender Dragons que volaban sobre la ciudad, probablemente también atacarían hoy. Por lo que los jugadores ya han desarrollado técnicas para todos los monstruos que han visto, incluidos Mutant Zombie y Mutant Creeper. En un lugar aislado, también apareció un jugador diferente a los demás. Este jugador era de piel verde y aparentemente de una edad mental muy joven. Lo primero que hizo este jugador cuando llegó a Ipixel fue tratar de romper los bloques de la ciudad, pero desafortunadamente muchos bloques eran indestructibles, lo que comenzó a enojar a este jugador. Pero la ira de este jugador por los bloqueos se eclipsó rápidamente cuando vio a otros jugadores. A diferencia de él que tenía la piel verde, estos jugadores tenían pieles que fluctúan entre blanco, beige, marrón, negro, algo que este jugador verde había visto antes, pero de repente, vio a un jugador con piel azul. Luego también apareció un jugador con piel roja, y pronto el jugador verde vio a muchas personas con diferentes pieles como él, lo que dejó confundido al jugador verde. El jugador verde, naturalmente, es Hulk, quien fue convocado desde el modo single player por Alex Alipixel. Hulk inicialmente pensó que cuando otras personas los vieran se enojarían o se asustarían y tratarían de matarlo, como siempre hacían cuando tomaba el control de Bruce, pero increíblemente, la gente solo lo miraba y luego lo ignoraba, como si fuera un persona normal aquí. De repente, Hulk escuchó algo. Oye Hulk, ¿ya eres parte de un ejército? Hulk escuchó su nombre y estaba aún más confundido, mirando al hombre que vestía una capa negra frente a él. Hulk no podía leer, así que no entendió que estaba escrito Parker encima del otro jugador, y ni siquiera sabía cómo el otro jugador sabía que su nombre era Hulk también, pero al ver que esta persona estaba hablando con él de una manera normal, Hulk también trató de responder de una manera normal. Hulk no sabe lo que es un ejército. Respondió mientras se rascaba la cabeza. Parker vio que el jugador con el apodo Hulk tal vez tenía alguna enfermedad mental y sintió la responsabilidad de ayudarlo, así que con mucha paciencia Parker trató a Hulk como un niño y le explicó todo sobre Alipixel y lo que estaba pasando. Sucediendo. Esta es una amistad que nadie podría haber imaginado que sucedería, pero tal vez debido al buen corazón de Peter y la ingenuidad de Hulk, podría ser una amistad que tenga un gran efecto en la forma en que funciona el universo. 49, Hulk contra zombie mutante. La escala de la guerra era más grande de lo que imaginaba Alex. En las primeras horas de la guerra, sólo usó monstruos regulares, ya que había muchos jugadores novatos. Pero a medida que pasaba el tiempo, aparecían más y más monstruos y la armadura de estos monstruos se volvía cada vez más poderosa. Millones de jugadores murieron por los monstruos, ya que nunca habían participado en una batalla como esta, pero con el paso del tiempo, los jugadores se acostumbraron y su facilidad para matar monstruos mejoró. Al ver que los jugadores ya estaban recibiendo herramientas y armaduras de hierro, Alex decidió usar Mutant Mobs. Inicialmente sólo usaba esqueletons y Mutant Zombies. Al ver al zombie mutante, un jugador de piel verde y el Nick Hulk se emocionó mucho y fue a intentar luchar contra ese monstruo, pero de un solo golpe lo mató. Después de un tiempo, ese jugador regresó y logró esquivar el golpe del zombie, pero murió nuevamente. Entonces los jugadores comenzaron a observar la tenacidad de este jugador Hulk contra el zombie mutante. Algunos jugadores incluso notaron la similitud entre Hulk Skin y la apariencia de Mutant Zombie. Alex, que estaba controlando todo, se abrió a Twitch para ver cómo estaba la audiencia de la guerra y se sorprendió. Al ver esto, Alex se sorprendió. En los viejos tiempos, Minecraft ni siquiera tenía más de 500.000 espectadores, pero ahora, durante la guerra, el total ha aumentado más de 21 millones. Y al buscar Minecraft en Google, Alex incluso vio que había varios canales de televisión más pequeños que incluso estaban transmitiendo la guerra con comentaristas en vivo. ¿Tengo que mostrar respeto? ¿Ves a ese jugador junto a Netekin con el cabello largo y rubio? Ese hombre con Nick de Histories Power es el decano del curso de Historia en la Universidad de Cambridge, la universidad número uno en la enseñanza de Historia y Filosofía del Mundo. Las tácticas que usa Deanne para lidiar con los zombies son tácticas famosas que la humanidad ha usado en las miles de batallas que hemos tenido en el pasado. Estos jóvenes al lado del decano están conmocionados por estas tácticas, pero para los estudiantes de Historia, esto es algo extremadamente común. ¿Quién diría que hoy en día podríamos ver una recreación de tantas tácticas famosas de nuestra historia? Este era un canal de televisión cultural, Alex nunca hubiera imaginado que Minecraft se transmitiría en ese canal donde el foco es transmitir cultura y conocimiento a los espectadores. Mientras que Ned Slivestream se centró en controlar las tropas, Peter Parker Slivestream se centró en la batalla contra Mutant Zombie, o más bien, se centró en la batalla entre Hulk y Mutant Zombie. Al principio, los espectadores se burlaban del jugador llamado Hulk, pero a medida que pasaba el tiempo se dieron cuenta de que Hulk estaba mejorando cada vez más en la batalla y se estaba volviendo cada vez más hábil para lidiar con Zombie Mutant. Gradualmente, los espectadores que se habían estado burlando de Hulk, ahora lo apoyaban, para que les mostrara a los demás que podía manejar al Zombie Mutant por su cuenta. Incluso algunos jugadores miraban las transmisiones en vivo en pequeñas pantallas flotantes mientras jugaban, algo que Alex había agregado recientemente. Entre esos jugadores había un jugador con Nick de DR.Banner. Este jugador inicialmente quería luchar en el frente para ver cómo era, pero después de ver que no tenía suficiente coordinación motora para luchar el tiempo suficiente sin morir, DR.Banner decidió trabajar con la logística de la guerra. Su jefe en la fábrica en Brasil había dado tiempo libre a todos los empleados debido a esta guerra y los empleados aceptaron con gusto. Dado que DR.Banner estaba en la logística, tenía más tiempo libre que los jugadores de primera línea, por lo que podía transmitir en vivo mientras jugaba. Antes estaba viendo el live stream de Netekin, pero después de cansarse de las estrategias aburridas, fue a ver el live stream de Parker. Pero lo que lo sorprendió fue que en la transmisión en vivo de Parker había un jugador que luchaba desesperadamente. Los espectadores enviaron mensajes en el chat motivando locamente a ese jugador, tratándolo como un verdadero guerrero. Pero DR.Banner sintió que ese jugador era muy familiar. La piel verde, sin camisa, sin armadura, sin armas, solo peleando con los puños mientras gritaba, era muy familiar para DR.Banner, pero como el jugador estaba demasiado lejos de Parker, no podía leer su nombre. Bien. Pero al ver los mensajes en el chat DR.Banner se congeló. Hulk, puedes hacerlo. Hulk me está representando. Ojalá pudiera luchar contra Hulk. Y. Muchos comentarios de apoyo eran normales, pero el nombre que la gente estaba elogiando hizo que DR.Banner se quedara atónico. Hulk, el nombre del jugador es Hulk. Bruce gritó sin saber qué decir. En su mente pasaron varias cosas al mismo tiempo, sobre todo el problema de la ira que tenía antes de jugar Minecraft, que de repente desapareció después de jugar por primera vez. Inicialmente, Bruce pensó que era solo una coincidencia, pero después de un tiempo sintió que Hulk había desaparecido. Ahora, al ver a Hulk luchando contra un zombie mutante que se parecía a él, Bruce Banner sintió que finalmente lo tenía todo. ¿Entonces quieres decir que Hulk ha estado jugando Minecraft desde entonces? ¿Y a la gente todavía le gusta? Bruce Banner todavía estaba conmocionado. En el mundo real, todos trataban a Hulk como un monstruo, le tenían mucho miedo, pero en Minecraft, Hulk era tratado como un héroe. Con muchas dudas, Bruce Banner decidió probar algo. Al abrir la lista de amigos, Bruce escribió un nombre en la pestaña de búsqueda. Casco Pronto aparecieron tres resultados. Casco Hulk 1 es fan. Amo a Hulk. Bruce se sorprendió por los apodos de los otros dos jugadores, pero pronto los ignoró y envió una solicitud de amistad a Hulk. Si esa persona realmente era Hulk, Bruce sintió que debería tener una conversación con ese jugador en persona. Pero pronto surgió un mensaje. Hulk rechazó tu solicitud de amistad. A medida que pasaban las horas de batalla, muchos jugadores se cansaron y tuvieron que dejar de luchar, mientras que los jugadores que acababan de iniciar sesión ocuparon su lugar. Durante la batalla, la cantidad de jugadores novatos que jugaban comenzó a crecer aún más rápido. Minecraft 7,900,000 Juegos vendidos, 158.000,000 dólares Alex sabía que Minecraft en este punto ya se había salido de control, aunque el gobierno de todos los países del mundo decía que las mentes de los jugadores serían controladas cuando jugaban Minecraft, aún así millones de personas comprarían el juego. No porque las personas ya no tuvieran miedo, sino porque en ese momento los amigos de las personas ya estaban jugando Minecraft, y ver a sus amigos divirtiéndose en este juego innovador mientras solo miraban era algo que frustraba mucho a las personas. Entonces, para no solo ver jugar a los amigos, la gente también comenzó a comprar Minecraft para jugar, por lo que estaba surgiendo una bola de nieve, hasta el punto de que incluso Alex, que había estimado que las ventas de Minecraft eran de 10 millones al final de la guerra, seguía siendo una estimación conservadora. Durante la batalla, Notch y Erobrine aparecieron en el cielo y lucharon varias veces. Debido a la manzana dorada, Notch logró recuperarse, pero Erobrine era incluso más fuerte que él, por lo que en la mayoría de las batallas, Notch perdió. Con los jugadores sobreviviendo, Erobrine comenzó a usar monstruos cada vez más poderosos, hasta el punto en que incluso se lanzó Witterboss. Los jugadores nunca antes habían visto este esqueleto de tres cabezas. Ya habían visto que el esqueleto blanco en el nether dejó caer su cabeza, pero no sabían que se podía hacer un monstruo así con tres cabezas. Muchos jugadores incluso querían volver al modo single player para probar esto y ver si también podían crear este monstruo, pero al ver que la batalla se estaba volviendo aún más difícil ahora que apareció este jefe, los jugadores abandonaron esa idea y se inclinaron para disparar a este monstruo. Witterboss estaba lanzando cabezas explosivas a los jugadores, lo que inicialmente mató a mucha gente, pero a medida que pasaba el tiempo, los jugadores que siempre fueron muy adaptables pudieron lidiar con eso y matar a Witterboss. Desafortunadamente, cuando Witte murió, Erobrine se enfureció y liberó a los dos ender dragons que volaban sobre la ciudad. Al ver a los dos dragones descender de los cielos para atacarlos, los jugadores se desesperaron, especialmente aquellos jugadores que nunca habían luchado contra el Ender Dragon. Al ver a esos dragones volando en la ciudad y destruyendo todos los bloques por los que pasaban, los jugadores se desesperaban cada vez más. La línea de comando de los jugadores comenzó a volverse caótica y todo se estaba desmoronando. Hasta que los jugadores con la capa Ender Dragon que una vez comandaron el ejército se unieron a la batalla. Tanto el equipo 01, que es el equipo X-Men, Ned y Peter, como Shuri y Milaje corrieron hacia los dragones y comenzaron a atacar a los monstruos mientras conducían a los jugadores al frente. Por otro lado, dos jugadores estaban en el techo de un edificio alto en Ipixel. Natalia y Alcon. O más conocidos como Natasha Romanoff y Clint Barton, dos agentes de Shield. Por órdenes directas de Nick Fury, a los dos se les ordenó obtener esta manzana dorada a toda costa, por lo que, a pesar de trabajar con los jugadores, Clint y Natasha habían preparado un plan para lidiar con los dragones. Sabían que no podían manejar a los monstruos más débiles sólo con ellos dos, por lo que decidieron que intentarían hacer el último disparo para matar a los dos dragones. Si bien Natasha protegería a Clint, él se concentraría en disparar flechas a los dragones para matarlos. Esta fue una estrategia que vieron en Internet. Como esta era la primera vez que hacían una misión relacionada con los juegos, los dos decidieron buscar en Internet estrategias de otros juegos y ver cuál sería la más viable para ellos. En Internet siempre se decía que la persona que le diera el último ataque al jefe podría recibir mucha más recompensa que los demás jugadores. Y como Aerobrine era como un dios en este mundo, Clint y Natasha lo ignoraron como un jefe y centraron su atención en los dragones que habían estado volando sobre el Pixel desde ayer. La vida del primer dragón se está acabando. Clint dijo mientras sacaba la flecha de su arco. Natasha, por otro lado, estaba luchando contra las bolas de fuego que los Gas les estaban atacando con una espada. Como eran los jugadores que estaban en el lugar más alto del Pixel, la atención de los Gas, que eran monstruos que volaban a gran altura, estaba completamente centrada en ellos. Natasha no respondió a Clint y siguió atacando las bolas de fuego con su espada, muy concentrada. Si se perdía el momento del contraataque de la bola de fuego, explotaría y los enviaría a los dos volando hacia abajo. Incluso si no murieran por la explosión, probablemente morirían por el daño de la caída ya que no tenían un balde de agua para hacer MLG. Pero Clint no necesitaba una respuesta de Natasha, los dos ya se conocían tan bien que sabía que su silencio era la confirmación de la confianza que tenía en él. Dado que el tiro con arco en Minecraft era incluso más fácil que en la vida real, Clint calculó la cantidad de flechas en el aire y el daño que esas flechas le harían al Ender Dragon y finalmente disparó. Silbido la salud del Ender Dragon estaba disminuyendo rápidamente debido a la cantidad de flechas de los jugadores, pero como un monstruo aerobrine, la salud del Ender Dragon era varias veces mayor que la vida de un Ender Dragon ordinario. Pero aún así, debido a la constante lluvia de flechas todo el tiempo, el monstruo finalmente murió. Los jugadores estaban entusiasmados con esto y concentraron su ataque en el dragón restante. Millones de jugadores ya habían muerto por estos dragones, pero nadie se rindió, todos querían la manzana dorada. Después de unos minutos de ataque, la salud del dragón finalmente llegó a un nivel crítico. Clint una vez más disparó una flecha después de mucho cálculo y vio cómo su flecha mataba al segundo dragón. Después de matar a los dragones, los jugadores con arcos apuntaron sus flechas a Erobrine y comenzaron a disparar. Erobrine vio que sus monstruos más poderosos habían muerto y gritó de ira. Bichos asquerosos, no crean que han ganado esta batalla, ¿por qué no ha terminado? Erobrine gritó antes de huir y desaparecer frente a todos. Los jugadores se sorprendieron por esto. ¿Ganamos? Empezaron a preguntarse. Hasta que Notch voló al centro y gritó. ¡Ganamos! 51, fin de la batalla. Los jugadores estaban agotados, habían estado luchando durante más de cuatro horas seguidas. Durante la batalla, muchos jugadores recibieron notificaciones de agotamiento y de que debían dejar el juego en reposo durante al menos 20 minutos antes de regresar. Cuando los jugadores vieron estas notificaciones, al principio estaban frustrados con el juego que prácticamente los estaba sacando de la diversión, pero cuando salieron y vieron los sudorosos que estaban en la vida real, los jugadores estaban felices con Minecraft incluso por tomar el bien. Ser. De ellos en cuenta. Mientras que otros juegos solo querían que los jugadores pasarán la mayor cantidad de tiempo posible en línea, Minecraft demostró que prefería que los jugadores se mantuvieran saludables que pasar varias horas en línea. Cuando Aerobrine desapareció, los jugadores vieron a Notch volando hacia la plaza principal de Epixel y también fueron allí, después de todo querían saber quién recibiría la manzana dorada. Notch estaba mirando a los jugadores que se acercaban a la plaza con una sonrisa, tan grande como era la plaza, sería imposible que cupieran millones de jugadores al mismo tiempo, por lo que los jugadores comenzaron a escalar los edificios alrededor de la ciudad para tener la mejor vista. La ciudad. Notch, y también para que Notch pudiera verlos y tuvieran una mejor oportunidad de recibir la manzana. Los jugadores estaban bastante ruidosos mientras charlaban sobre quién habría contribuido más. Algunos creían que eran los jugadores los que dirigían, otros creían que eran los jugadores los que luchaban en el frente, algunos incluso pensaban que la gente de logística era la gente que más contribuía. Cuando la mayoría de los jugadores se acercaron a Notch, levantó la mano y los jugadores se quedaron en silencio. Ciudadanos de Epixel, en primer lugar, muchas gracias a todos los que participaron en esta batalla. Desafortunadamente, no puedo dar un regalo tan valioso como la manzana dorada a cada uno de ustedes, pero sepan que si pudiera, definitivamente lo haría. De uno a cada uno de ustedes. Notch comenzó agradeciendo a los jugadores. Como no puedo dar una manzana dorada, les daré otro regalo, para que al menos en Epixel sean reconocidos como los valientes guerreros que arriesgaron sus propias vidas para proteger la ciudad, esta capa se les dará gratis a todos los que participaron en la batalla de ayer y de hoy. Notch dijo mientras extendía su mano y una capa blanca con una gran hache dorada apareció frente a todos los jugadores. Esta hache podría interpretarse como un héroe o como un Epixel. Tan pronto como los jugadores vieron aparecer la capa blanca frente a Notch, apareció una solicitud frente a sus ojos. ¿Quieres aceptar la capa de héroe y Epixel? Esta capa es limitada. Esta pregunta era solo una formalidad, tan pronto como apareció este mensaje, todos los jugadores aceptaron la capa y comenzaron a equiparla. En un instante, en la visión de Notch mientras volaba, los jugadores que antes tenían varios colores diferentes ahora estaban más uniformados con prácticamente todos usando esta capa blanca. Aunque esta capa blanca es más bonita que las capas regulares, como todos los jugadores recibieron esta capa, no era raro. Pero los jugadores más inteligentes sabían que en unos años, cuando Minecraft tuviera cientos de millones de jugadores, solo ellos tendrían esta capa, esta capa demostraría lo rara que era. Finalmente, el último regalo será para el jugador que más contribuyó a la batalla de hoy. Primero le preguntaré, ¿Quieres que tu nombre sea revelado a los otros jugadores? Notch preguntó. En ese momento apareció una pantalla flotante frente a Clint. Mientras los otros jugadores jugaban con el menú del juego para arreglar la capa, Clint también fingió que estaba cambiando la capa y se negó. Notch vio la respuesta de Clint y continuó. Desafortunadamente, el jugador se negó a que se revelara su identidad, pero sepa que este jugador fue el que mató a la mayoría de los monstruos en esta batalla, además de obtener la eliminación en ambos Ender Dragons. Los jugadores se sorprendieron al escuchar esto. En los minutos siguientes, Notch simplemente agradeció a los jugadores y dijo que Ipixel entraría en mantenimiento durante 24 horas para reparar lo que fue destruido por la batalla. Minecraft seguiría funcionando normalmente, pero Ipixel estaría fuera de línea por un día, por supuesto, Notch dijo que traería algunas noticias divertidas después de la actualización. Al escuchar esto, los jugadores se sintieron frustrados, pero después de pasar tantas horas en la guerra, ni siquiera ellos estaban demasiado emocionados para jugar los minijuegos del servidor y solo querían desconectarse para descansar. Cuando los jugadores salieron de Minecraft, Clint y Natasha también cerraron sesión, pero en lugar de jugar en su casa, estaban en una sala especial creada por Shield. Una vez que comenzó la batalla en Ipixel, se enviaron cientos de agentes para participar, principalmente para recopilar más información. Si bien Natasha regresó al mundo real exactamente como había iniciado sesión en el juego, Clint tenía algo diferente en su mano. Justo cuando vio en la mano de Notch, había una manzana dorada entre sus dedos. Por un segundo, Clint tuvo que resistir el impulso de darle un mordisco a esa manzana y confirmar que realmente tenía los efectos que Notch había descrito, pero resistió ese impulso y se levantó con Natasha para dirigirse a la oficina de Nick Fury. Nick les había asignado esta misión a los dos, para obtener esta manzana dorada para que los científicos de Shield pudieran estudiarla y ver si los efectos eran reales, y si se probaron los efectos, ver si sería posible fabricarlos en masa. Manzanas Con el efecto de esta manzana de duplicar la fuerza del usuario, incluso si esto no era tan efectivo como el Super Soldier Serum, esto era mucho mejor que no tener nada. Y tener un ejército de mil agentes doblado en fuerza por manzanas como esa sería una fuerza bastante considerable en cualquier país. 52, Nueva batalla real. Alex sabía que la persona que recibió la manzana dorada era Clint Barton, también conocido como Aukeye, el agente de Shield. Y no le importaba demasiado lo que Shield iba a intentar hacer con la manzana, ya que System había confirmado que los elementos fabricados por System no podían replicarse, solo usarse como inspiración. Para un mundo donde ya existe un Super Soldier Serum, no hay escasez de inspiración para estas personas. Mientras Shield trabajaba como un loco y los jugadores de Minecraft finalmente descansaban, Alex comenzó a observar las ventas de Minecraft. Minecraft 1920000 Juegos Vendidos, 384$000000 Tiempo promedio jugado, 6 horas. Pico de jugadores simultáneos, 14051-165 Total ganado en servidores vendidos, 1.1-2-0-1-4-3 dólares Total ganado en vips, 61.5-1-0-2-7-5 dólares La sonrisa en el rostro de Alex era enorme. Soy rica. Gritó alegremente mientras rebotaba en el mismo lugar. Con una cuenta rápida hecha en su cabeza, Alex vio que solo con las ventas de Minecraft ya tenía 1,92 millones de gaming points, y con los VIP esta cifra sube a más de 2 millones de gaming points. Con esta cantidad de GP finalmente puedo hacer un juego triple A sin preocuparme por la calidad, incluso puedo agregar varias características que no existían en los juegos originales para sorprender aún más a la audiencia. Alex dijo mientras pensaba en las posibilidades. Aunque para hacer un juego tan bueno como imagino, necesitaré mucho tiempo. Incluso con la ayuda de System para acelerar el proceso, para implementar cosas más prácticas e innovadoras para los usuarios, necesitaré mucha investigación y mucho de probar, Alex se dio cuenta de que no sería tan simple. Su objetivo era hacer un juego mórbid de mundo abierto. Y no solo un juego como ese, sino también hacer que este mundo sea tan completo que los jugadores puedan tratar este otro mundo como una segunda vida. El factor principal que animó a Alex a hacer esto fue algo que había visto hace unos días. Dilatación del tiempo. 10% igual 1,000,000,000 GP Inicialmente, Alex estaba confundido al ver esta función, pero cuando vio la descripción, se sorprendió. La dilatación del 10% del tiempo significa que mientras en el mundo real pasan 100 minutos, en el mundo del juego pasan 110 minutos. Eso es un 10% más de tiempo. Si comprara una dilatación del tiempo del 1000%, 1 hora en el mundo real serían 10 horas en el mundo del juego. Mientras una persona juegue 12 horas al día mientras duerme, el juego tomaría 5 días completos. Esto sería prácticamente una amplificación de la vida de las personas en la Tierra, ya que tendrían un total de 132 horas al día. Incluso si la persona no estuviera interesada en el juego, esa persona querría ingresar al mundo para estudiar, descansar o hacer otras actividades. Para las personas que tenían que trabajar todos los días, esto sería el equivalente a trabajar un día y descansar 5 días en el juego, una vida de ensueño para cualquiera. Alex estaba muy entusiasmado con esta idea, por supuesto, no tenía suficiente dinero para una dilatación del tiempo del 1000%, como máximo podía comenzar con un 10 o 20% ya que la dilatación del tiempo era muy costosa, pero en el futuro confiaba en aumentes a dilatación del tiempo y proporciona virtualmente vida eterna a los jugadores. Por ahora necesito estudiar mejor este juego, pero como Minecraft ya alcanzó un pico en las ventas, puedo usar parte de mi tiempo libre para desarrollar un juego más simple. Después de todo, como Minecraft ya puede ser independiente, puedo usar estos GP para invertir en otro juego que me traerá más ganancias. Alex dijo pensativo. La idea del Morby era muy ambiciosa, era algo que no podría hacer en unos días, así que para tener otro juego en su cartera, Alex abrió el programa de desarrollo de juegos y comenzó a desarrollar el próximo juego. Alex vio que a muchos jugadores les gustaba un Gergames en iPixel, pero como los cofres siempre estaban en la misma posición y lo único que podían hacer los jugadores era agarrar los cofres y golpearse entre sí, los gráficos mostraban que este era el primer minijuego que el 90% de los jugadores de iPixel jugaron cuando se unieron al servidor, pero el 70% de esos jugadores dejaron de jugar este minijuego después de tres rondas. A partir de estos datos, Alex dedujo que el modo Battle the Royale era una idea muy popular entre los jugadores, pero como los juegos del hambre no tenían mucha variedad, la gente se decepcionó y dejó de jugar después de algunas rondas. Con esta demanda de Battle the Royale, tengo algunas opciones de juego que puedo hacer para satisfacer a estas personas, dijo Alex con la mano en la barbilla. En su mundo anterior había cuatro juegos que dominaban este modo. El primer juego fue Fortnite, que tuvo mucho éxito en los países del primer mundo, ya que era un juego con gráficos más pesados y necesitabas una buena computadora para poder construir más rápido. Los edificios de Fortnite son un gran diferenciador del juego que agrega mucho a la variación del juego, ya que es algo que los jugadores deben aprender para ser más competitivos. El segundo juego fue PUBG, que fue muy famoso entre las personas que tenían dificultades para construir, además de tener una física muy realista para los tiros y para los personajes, lo que le dio al juego un tono más serio para los jugadores. El tercer juego fue Apex Legends, que tuvo una gran diferencia porque cada personaje tenía habilidades diferentes que hacían que la jugabilidad fuera única. Finalmente, está Free Fire, que fue un juego chino para celulares con un gráfico más débil que tuvo mucho éxito entre los países subdesarrollados donde la población no tenía dinero para comprar computadoras potentes para jugar otros juegos. Mirando las cuatro alternativas, Alex no tenía dudas de qué juego haría para este mundo, después de todo, sin tener en cuenta las limitaciones que tenían los jugadores en su mundo anterior, solo había un juego que proporcionaba exactamente lo que Alex quería. Sienten sus jugadores. Con un juego de Battle de Royal puedo ganar dinero vendiendo skins y Battle de Paz, jeje, esto puede ser incluso más rentable que Minecraft. Alex se rió entre dientes al pensar en cuánto dinero gastarían los jugadores en el juego que iba a hacer. 53, Fornite Habiendo decidido qué juego iba a hacer, Alex no perdió tiempo y comenzó a desarrollar ese juego. A diferencia de cuando estaba haciendo Minecraft, esta vez Alex no tuvo que preocuparse por no tener suficiente GP. Cuando creó Minecraft, Alex solo tenía suficiente GP para poner algunos sombreadores y otras configuraciones más simples, y luego, con el aumento de las ventas del juego, agregó más cosas hasta el punto en que Minecraft alcanzó el estado en el que se encuentra hoy. Pero esta vez sería diferente, Alex no iba a gastar todo el GP que tenía haciendo este juego, al menos no tenía la intención de gastar todo el GP que tenía de una sola vez. Battle de Royal Basic, 2,000 Gaming Points. Advanced Battle de Royal, 20,000 Gaming Points. Battle de Royal AAA, 200,000 Gaming Points. Sin pensarlo dos veces, Alex eligió hacer un Battle de Royal AAA por 200,000 Gaming Points. Tan pronto como gastó ese dinero, en el programa de desarrollo de juegos se desbloquearon muchas funciones para que las usara. Armas, chalecos, cascos, elementos de escenografía, innumerables cosas diferentes aparecieron para Alex. Ahora que tenía experiencia en el desarrollo de juegos, fue mucho más fácil para Alex comenzar a desarrollar este nuevo juego. Primero comenzó a desarrollar el mapa del juego. Una cosa que Alex sabía que era muy importante para el juego era que había puntos de referencia en el mapa, como una escuela, algunos pueblos pequeños dispersos, una silla, una fábrica, bosques, ríos y muchas otras cosas. Como el juego estaba hecho para jugarse en una realidad virtual en lugar de una pantalla de computadora, Leo tuvo que agrandar el tamaño del mapa para que todo fuera un poco más realista, pero no lo aumentó mucho para que la duración de los juegos no sería más largo. Muy grande. La idea de usar un autobús escolar volador para atraer jugadores fue algo que Alex encontró muy creativo y también decidió usar. Así que Alex se centró en el desarrollador del juego y ni siquiera se dio cuenta de cuántas horas habían pasado en la vida real. Cuando su barriga ya estaba pidiendo comida, Alex finalmente volvió a la realidad con una sonrisa de satisfacción. Está bien, aunque el juego no está listo, ya puedo comenzar a promocionarlo para atraer jugadores interesados en jugar. Alex dijo mientras comenzaba a planear cómo podría hacer un trailer interesante. Ja ja ja, se va a enojar cuando se entere de esto, pero va a ser muy divertido. A Alex se le ocurrió una idea genial para atraer tanto a la audiencia de Minecraft al nuevo juego como para atraer a una nueva audiencia. En una lujosa mansión de Malibu, un hombre estaba trabajando con algunos componentes mecánicos mientras escuchaba algunas canciones de rock clásico. La forma en que este hombre trabajaba con estos componentes era muy hábil, como si este hombre hubiera estado acostumbrado a hacer este tipo de cosas durante varios años. De repente el hombre recordó algo y preguntó en voz alta al vacío. Harbis, dime, ¿qué averiguaste sobre Minecraft? Luego, una voz salió de los parlantes donde se estaba reproduciendo la música. Desafortunadamente no pude descifrar el código fuente de Minecraft, señor Stark. Al escuchar esto, el hombre finalmente dejó de hacer lo que estaba haciendo y preguntó una vez más. ¿Cuáles son las últimas noticias de Minecraft? Según informes de todo el mundo, la cantidad de personas que pagan para jugar Minecraft está creciendo exponencialmente. Se estima que en un futuro próximo el juego podría alcanzar un volumen de ventas de al menos mil millones de dólares. Harbis respondió respetuosamente. Al escuchar esto, el hombre, Tony Stark, levantó una ceja sorprendido. Nunca imaginó que una compañía de juegos pudiera crecer tanto en tan poco tiempo, especialmente con una tecnología que ni siquiera Harbis podría descifrar. ¿No significa eso que la tecnología de esta compañía de juegos es incluso mejor que la de Stark Industries? Harbis, ¿cuál es el nombre de la compañía que produjo Minecraft? Preguntó Tony. La empresa se llama Mohan, señor Stark. Harbis respondió. Al escuchar el nombre de la compañía, Tony pensó en voz alta. Mohan, si no me equivoco, esto es sueco. ¿Qué significa Mohan, Harbis? Mohan significa garjet en inglés, señor Stark. ¿La compañía es sueca? Preguntó Tony. La ubicación de la empresa aún no ha sido confirmada. Al escuchar estos detalles, Tony ya no pudo pensar en otra forma de estudiar más a fondo esta empresa con una tecnología tan inexplicable como la de Minecraft que no sea jugar el juego. Harbis, cómprame Minecraft, planeo probar este juego para ver cómo funciona. Ordenó Tony. Señor Stark, creo que podría ser más interesante para usted jugar algo que no sea Minecraft. Harbis convenció. Tony estaba confundido y preguntó. ¿Por qué? Explicó Harbis. Quizás te interese el tráiler de su próximo juego. Antes de que Tony pudiera hacer otra pregunta, apareció un tráiler en la pantalla grande del garaje donde estaba. En el tráiler, comenzó a reproducirse una película. Tony quedó sorprendido por la calidad de imagen de esta película, ni siquiera las cámaras de cine podrían grabar algo con una imagen tan buena. Pero cuando Tony vio la letra pequeña en la esquina de la pantalla, se sorprendió. Metraje real del juego. Esta no es una película con personas reales, sino un gráfico de juego. Ni siquiera Minecraft tiene tan buenos gráficos, ¿es este el nuevo juego de Mohan? Tony se preguntó mentalmente mientras continuaba observando. En el tráiler, un grupo de cuatro personas salía de un cobertizo con la cámara enfocada en sus espaldas. Una mujer con una sudadera con capucha, una mujer con un disfraz de ósito de peluche rosa, un robot azul retro y un hombre con cabeza de plátano y un elegante traje. Cada uno de los cuatro sostenía un arma pesada en sus manos mientras la luz fuera del cobertizo se hacía más brillante. Hasta el momento en que salieron del cobertizo, era posible ver a un hombre volando frente a ellos con una armadura roja y dorada con un pecho y ojos brillantes. Tony Stark. Interrogación de Chirre 54, trailer impactante. Tony Stark estaba viendo esa armadura roja y dorada volando por la pantalla del juego y tuvo que mirar hacia un lado para estar seguro. Al ver la armadura Mark III guardada de forma segura, se relajó, pero pronto vio que la apariencia de la armadura en el vídeo del trailer de ese juego era idéntica a su armadura. Mierda, ¿quién le dio a este Mohan los derechos para usar mi armadura? ¿Y desde cuándo me convertí en un villano? Tony Stark preguntó gritando enojado. La compañía Mohan nunca compró los derechos para usar su armadura en el juego, señor Stark. Harvish respondió cortésmente, ignorando cómo estaba actuando Tony. Tony estaba furioso. Había oído hablar de algunos vendedores ambulantes que vendían productos piratas de Iron Man sin pagarle regalías, pero nunca imaginó que alguien sería lo suficientemente valiente como para usar su armadura en un juego gratis. Lo peor de todo es que la compañía de este juego ni siquiera anunció que usaría su armadura en el juego, solo la usaron y la publicaron. Sin pensarlo dos veces, Tony sacó su celular y llamó a Pepper Pox lo antes posible, lo que de inmediato quería era que el equipo legal de industrias Stark encontrara al responsable de Mohan y lo demandara por usar la imagen de la armadura de Iron Man sin la debidos derechos. Pero claro, esta tarea para Tony sería imposible ya que la empresa Mohan ni siquiera tenía una sede en este mundo y mucho menos tener un responsable de una parte legal donde pudiera ser demandado. Alex estaba prácticamente en un caparazón de tortuga, un lugar donde ni siquiera el hechicero supremo podía encontrarlo con poco tiempo de búsqueda, un lugar donde Neindad y Odin podían ver con sus ojos mágicos, y mucho menos los humanos comunes podían encontrarlo para enviar algún tipo de proceso. Pero mientras Tony Stark estaba furioso por lo desvergonzado que estaba Mohan de copiar su armadura en este juego, los jugadores de todo el mundo se sorprendieron. La mayoría de la gente había conocido Minecraft hace apenas unos días y aún se maravillaba de lo increíble que era este juego, lo mágica que era la tecnología para poder ver a amigos y familiares lejanos en este otro mundo, y de repente apareció una pantalla flotante frente a ellos. Su. Notch te invita a ver un trailer de un juego que desarrolló. En este punto, el nombre Notch era tan famoso como Minecraft, tal vez en algunos lugares Notch podría ser incluso más famoso que Minecraft, ya que en todo el mundo se convirtió el mundo, con el éxito de Minecraft, los pequeños vendedores comenzaron a desarrollar juguetes simples de peluche o plástico Notch y Albrine. Y muchos niños disfrutaron jugando Minecraft en la escuela usando sus muñecos. Desafortunadamente, System aún no tenía la opción de vender juguetes para maximizar sus ganancias. Pero Alex ya tenía una idea para hacer eso cuando fuera a la Tierra en el futuro. Pero con tantos vendedores haciendo juguetes de Minecraft, el nombre de Notch y Albrine ya era muy famoso en el mundo, por lo que cuando los jugadores vieron que el legendario Notch les envió una solicitud, muchas personas ni siquiera leyeron el mensaje y aceptaron. Mientras que las personas que no estaban en Minecraft tuvieron que ver el trailer a través de Youtube, los que estaban dentro del juego tuvieron una experiencia diferente. Ned estaba en vivo ahora, había más de 5k espectadores viéndolo jugar Ski Block. Como la mayoría de las personas aún no habían matado al Ender Dragon, se divirtieron mucho viendo a Ned jugar a Ski Block y aprendiendo cosas de ellos a medida que se fortalecía. La parte de progresión de Ski Block era mucho más adictiva que la de Minecraft normal, ya que en Ski Block los jugadores podían mejorar todo, desde el tamaño de la isla, cuánto dinero obtendrían plantando cosas en la isla y vendiéndolas, hasta que tan rápido podrían ser. Rompieron bloques que les darían más dinero. Todo se podía mejorar, lo que hacía que la gente que jugaba se volviera completamente adicta a este modo. De repente apareció un mensaje en la pantalla de Ned, sorprendiéndolo tanto a él como a los espectadores que lo seguían. Notch te invita a ver un trailer de un juego que ha desarrollado. Notch ha desarrollado un nuevo juego. Ned se sorprendió después de leer la notificación. Maldita sea, ni siquiera he jugado Minecraft y Notch ha hecho otro juego. ¿Este nuevo juego también está en otro mundo como Minecraft? No lo creo, debe ser muy difícil hacer Minecraft de esta manera, hacer otro juego como Minecraft probablemente tomaría más de 10 años. Tal vez realmente podría ser otro juego como Minecraft, después de todo, nadie sabe cómo Notch hizo Minecraft, es posible que realmente sea un dios que crea mundos. Los comentarios de los espectadores se dividieron entre personas que creían que el nuevo juego era como Minecraft, como si fuera otro mundo, mientras que otros pensaban que el nuevo juego era quizás un juego de computadora normal. Como uno de los fanáticos más incondicionales de Notch, Ned ni siquiera lo pensó dos veces antes de hacer clic para ver el trailer subido por Notch. Cuando confirmó que quería ver el trailer, Ned, que estaba en su isla en Esquiblock, de repente sintió que su visión se oscurecía, todo a su alrededor desapareció, no podía ver nada. De repente, un sonido vino frente a él y la puerta de un garaje se abrió de abajo hacia arriba. Cuando la puerta comenzó a abrirse, la luz del exterior comenzó a entrar y Ned vio que había cuatro personas frente a él. De izquierda de derecha debía un robot azul, un hombre con un traje con cabeza de plátano, una mujer con un disfraz de oso de peluche rosa y una niña con una sudadera con capucha que le cubría la cabeza. Las cuatro personas sostenían armas de fuego en sus manos, lo que asustó bastante a Ned, ya que nunca había visto un arma en su vida. Pero de repente sintió un peso en la mano y vio que también sostenía una ametralladora. Cuando la puerta del garaje finalmente se abrió, un hombre vestido con una armadura roja y dorada volaba frente a él. Las cuatro personas frente a Ned de repente apuntaron con sus armas al hombre volador de la armadura y el hombre de la armadura apuntó sus manos brillantes a la gente como si fuera de disparar un rayo de energía. Ned también apuntó inconscientemente con su arma al hombre de la armadura antes de que su visión se volviera negra y regresara a su isla en esquiblock. Tanto Ned como su chat de transmisión en vivo se sorprendieron. Estaban acostumbrados a Minecraft, que por mucho que tuviera monstruos, seguía siendo un juego de espadas de temática medieval, pero meterse personalmente en un juego de disparos hizo hervir la sangre de Ned cuando sus piernas se debilitaron. Finalmente Chad reaccionó. Maldita sea, ese era Iron Man. ¿Ned quería matar a Iron Man? ¿Iron Man iba a matar a Ned y sus compañeros de equipo? ¿Qué clase de juego asombroso es ese? En ese momento, había aproximadamente 8 millones de jugadores en línea en Minecraft y al menos 6 millones vieron el tráiler. Teniendo en cuenta a las personas que vieron las transmisiones en vivo de personas que jugaban Minecraft, hubo al menos 10 millones de personas que vieron el tráiler de este nuevo juego en el primer minuto del lanzamiento. El vídeo que Alex publicó para que lo vieran los jugadores estaba vinculado a un enlace de Youtube, lo que significa que el tráiler de Fortnite alcanzó 10 millones de visitas en menos de 1 minuto. Al minuto siguiente explotó una bomba en internet. El nuevo juego del creador de Minecraft. 55, Rico. El Fortnite Trader se lanzó y en 1 minuto alcanzó más de 10 millones de visitas. El tráiler duró menos de 60 segundos, por lo que como la mayoría de la gente vio el 100% del vídeo, el algoritmo de Youtube comenzó a promocionar el vídeo intensamente, lo que provocó que el vídeo ya alcanzara los 70 millones de visitas en 30 minutos. Las personas que aún no sabían sobre Minecraft se dieron cuenta del juego debido al tráiler de Fortnite, y las ventas de Minecraft que ya se estaban disparando ahora han despegado definitivamente. Cada minuto se vendían cientos de miles de copias de Minecraft, millones de nuevos usuarios descargaban este extraño juego y comenzaban a descubrir este nuevo mundo para tratar de entender por qué era tan famoso. Esta tecnología innovadora finalmente hizo estallar la burbuja que Shield intentó crear y se hizo conocida por las masas. Mierda, ordena a Youtube que elimine este vídeo ahora. Nick Fury gritó de rabia, pero Maria Hill sabía que no serviría de nada. Tom y Stark estaba frustrado, ya que Pepperpox dijo que los abogados de Stark Industries no pudieron localizar nada relacionado con Mohan, Minecraft o Fortnite. Y mientras esas personas tenían muchas impresiones diferentes, los viejos jugadores de Minecraft se estaban volviendo locos con el anuncio de este nuevo juego. El trailer de Fortnite se podía reproducir varias veces, por lo que muchos jugadores comenzaron a ver el trailer dentro de la realidad virtual de Minecraft para sentir lo que se siente al sostener un arma. La mayoría de las personas se asustaron mucho cuando vieron a Iron Man apuntándoles con las pistolas láser, pero a pesar de estar asustados, la emoción que sintieron fue incomparable. Esto es asombroso, como coleccionista de armas digo con propiedad que el arma que sostenemos durante el trailer de Fortnite es una Colt Model 933, no quiero decir que esté basada en una Colt Model 933, sino que es una representación arma perfecta. Tanto el peso, incluso la temperatura era perfecta. Si tienes pasión por las armas como yo, puedes probar y confirmar mi punto. Poco después de que se lanzara el trailer, varias personas comenzaron a filmar vídeos sobre varios temas relacionados con el trailer. Gente analizando las armas, analizando la armadura de Iron Man, analizando el entorno, analizando la música de fondo, todo ha sido analizado por estos jugadores fanáticos. Y mientras esos jugadores difundían Minecraft aún más, Alex estaba en casa viendo las secuelas de ese trailer con una gran sonrisa en su rostro. Está bien, el resultado es tan bueno como lo imaginé. Como la mayoría de los jugadores aún están descubriendo y conociendo Minecraft, no necesito apresurarme para lanzar Fortnite de inmediato, idealmente lanzó algunos teasers más y desarrolló un pase de batalla satisfactorio. Además de algunas máscaras geniales para que el evento de lanzamiento del juego sea realmente bueno. Alex continuó su planificación mientras miraba los datos. El trailer de Fortnite alcanzó los 400 millones de reproducciones en las primeras 24 horas, mientras que Minecraft, que tenía casi 20 millones de copias vendidas cuando se lanzó el trailer, debido al estallido de la burbuja de Shiel, duplicó la cantidad de ventas, llegando a los 40 millones. Alex estaba viendo cómo aumentaban sus puntos de juego a un ritmo aterrador. A pesar de haber gastado ya 500k gaming points en el desarrollo de Fortnite, Alex miró el sistema y se sorprendió de la cantidad de gaming points que tenía. 4 millones, 200 mil puntos de juego. 4 millones y... dijo Alex asustado mientras miraba ese número. Hace unos meses todavía era un tipo pobre que tenía que comer cup noodles para sobrevivir sin gastar demasiados gaming points, ahora ya tiene 4 millones. Sé que 4 millones no es ni una gota en el océano para desarrollar el metaverso que quiero en el futuro, pero con tantos puntos extra, puedo refinar Fortnite a una calidad que ni siquiera podría imaginar. Dijo Alex. ¿Cuánto costará hacer algo como un centro virtual para mis juegos? Esta idea se le ocurrió a Alex cuando pensó en una película que vio en su vida anterior, Reality Player One, donde los jugadores ingresaban a otro mundo, y dentro de ese mundo podían teletransportarse a otros mundos, como un centro virtual. Así como este AM puso a disposición el U para este AM VR, donde el jugador ingresaba a una mansión virtual para elegir a qué juego podía jugar, Alex tuvo la idea de hacer eso también, pero haciendo que la interacción social de las personas estuviera disponible a través del U, dejando todo en línea. Cuando surgió esta idea por primera vez, Alex se apresuró a ver cuánto costaría desarrollarla. Pero al terminar la simulación, Alex se sorprendió por el precio de 10 millones de gaming points y esto no era para el desarrollo de este U, sino para permitir la integración de otros juegos al mismo U.P. Está bien, tal vez no soy tan rico como pensaba, pero pensando en la velocidad con la que estoy ganando gaming points, no será imposible en el futuro, más aún cuando tenga dos juegos generando gaming points simultáneamente. Alex se emocionó al pensar en ello. Al ver que tenía tantos gaming points, Alex volvió al desarrollo de Fortnite, pero ahora con una mentalidad mucho más derrochadora. Mientras que antes solo eligió Shaders un poco más simples para evitar tantos gastos, ahora Alex ha puesto a disposición una variación de Shaders para que los jugadores decidan cómo les gustaría ver el juego. En cuanto al pase de batalla, Alex pensó que sería interesante usar su pase de batalla favorito de Fortnite en su vida anterior, el pase de batalla de la temporada 2 del capítulo 2, con el aspecto de nivel 100 de Midas. Lo más interesante a esta piel es que Midas tiene dedos dorados, es decir, cada arma que sostiene esta piel es dorada, e incluso si Midas tira el arma, el arma permanece dorada para que otros jugadores la tomen, lo cual fue muy implementación creativa. Después de terminar lo que tenía que desarrollar para el día, Alex vio que todavía tenía más de 4 millones de puntos de juego y decidió revisar la tienda de habilidades nuevamente, para ver algo de poder o algo más para comprar, ya que ahora tenía más confianza. que ir a una ciudad humana. 56 de compras. Alex abrió la tienda del sistema y volvió a mirar las cosas que podía comprar con Gaming Points. Tienda de juegos. Habilidades de conducción de Dominic Toretto. 3000 puntos de juego. Aliento élfico. 5000 puntos de juego. Dominio de armas de Azoid. 10.000 puntos de juego. Y. Gryfful Busterice Magic. 100.000 puntos de juego. Megumin Fire Magic. 500.000 puntos de juego. Natsu Dragnel Dragon Slayer Fire Magic. 1.000.000 puntos de juego. Esas eran las habilidades que había visto antes. Pensar que la habilidad de Natsu Dragnel le parecía tan costosa antes, pero ahora se había convertido en algo que podía comprar cuatro sin siquiera parpadear, hizo que Alex estuviera bastante satisfecho. Por supuesto, todavía no tenía la intención de comprar esta habilidad, por mucho que Dragon Slayer Fire Magic sea bastante interesante, Alex estaba pensando en comprar algo menos llamativo primero. Como sería la primera vez que visitaba el mundo humano después de venir a este mundo, Alex tenía la intención de comprar un poder discreto y algún objeto que pudiera ayudar a lidiar con las cosas si algo se salía de control. En cuanto al objeto, Alex ya tenía algo en mente. Autobot Bumblebee, 700.000 puntos de juego. Los ojos de Alex brillaban mientras miraba esa opción. Bumblebee se ajustaba perfectamente a lo que Alex necesitaba para la protección en el mundo humano, tanto la forma de automóvil de Bumblebee era extremadamente discreta, solo parecía un automóvil deportivo, y podía usar armas mientras aún estaba en forma de automóvil para protegerlo, simplemente luciendo como un ser modificado tecnológicamente. Coche, y en situaciones muy extremas, Bumblebee aún podría transformarse en su forma de robot, donde tendría un cañón de plasma en su muñeca que causó mucha destrucción. Además de Bumblebee, para sentirse seguro sin exponer demasiado, Alex también compró a Dominic Toretto Driven Skills. Con Toretto Driven Skills, Alex sintió que podía controlar un automóvil para hacer cosas que nunca antes había creído posibles. Con The Axotweapon Mastery y la pistola Glock, Alex se sintió seguro al tratar con humanos comunes y corrientes sin fallar nunca un tiro, pudiendo así lidiar con amenazas sin matar al agresor si no era realmente necesario, reduciendo aún más la atención que atraería en el mundo. Ahora solo me falta algo para protegerme de los ataques mentales. Alex pensó mientras miraba la tienda de System en lo que podía comprar. Magia de Oclumancia de Slape, 150.000 puntos de juego. Perfecto. Alex pensó emocionado, con esta magia podría construir barberas mentales que bloquearían tanto los ataques mentales como a las personas que intentaban espiar en su mente. Al ver que había bastantes hechizos de Harry Potter, Alex pensó seriamente en comprar otros hechizos, ya que no eran tan caros como Oclumancia. Hechizo Alomora, 8.000 puntos de juego. Hechizo Wingardium Leviosa, 10.000 puntos de juego. Hechizo Episcay, 14.000 puntos de juego. Hechizo Accio, 20.000 puntos de juego. Aparecer Hechizo, 100.000 puntos de juego. Y. Varita Mágica, 500.000 puntos de juego. Competencia Mágica sin Varita, 1.000.000 puntos de juego. Eso es un poco caro, ¿no? Alex dijo con una expresión ligeramente sombría. Con Bumblebee, Oclumenky y Weapon Skills, Alex había consumido casi 900.000 Gaming Points, si tuviera que comprar otros hechizos, preferiría usar Wandless Magic, ya que sería mucho mejor a largo plazo, así que aumente su gasto a por lo menos 2 millones de puntos de juego al agregar los otros hechizos. Creo que puedo esperar un tiempo para obtener otros hechizos. Alex cumplió, pero se fijó el objetivo de obtener al menos los hechizos principales de Harry Potter, ya que eso era bastante útil. Por supuesto, entendió que también necesitaría comprar algo más para esto. El poder mágico de Harry, 500.000 puntos de juego. Poder mágico de Voldemort, 1.000.000 puntos de juego. Poder mágico de Dumbledore, 3.000.000 puntos de juego. Y. Maldita sea, eso es aún más caro, la expresión de Alex se volvió aún más oscura, ya que sabía que él tampoco tenía poder mágico en su cuerpo, y ese precio extremadamente caro de Dumbledore no significaba que sería tan poderoso como Dumbledore. Cualquiera. Más bien que sólo tendría la misma cantidad de maná que Dumbledore. Ok, una cosa a la vez, estoy satisfecho con lo que voy a comprar. Alex asintió y activó plumancia de Slepe. En poco tiempo sintió que le venían muchos conocimientos a la mente, sobre cómo construir un escudo mental, sobre la experiencia de Slepe construyendo su escudo mental, e incluso la experiencia de defender el escudo mental. Alex estaba muy entusiasmado con esto, ya que aparentemente Oplumancia confiaba en la creatividad del lanzador para producir un escudo muy seguro. Eso es como Tower Defense. Alex se emocionó al pensar en algo. En lugar de simplemente construir un gran muro de protección, puedo usar la estrategia Fornites ADD World y crear un gran camino para que pase el enemigo, pero hacer que ese camino esté tan lleno de trampas que incluso si está abierto para mi mente, es casi imposible que llegue después de tantos ataques, de esa manera podría saber hacia dónde irá el enemigo y concentrar mis esfuerzos en un solo lugar, y si el enemigo es realmente más poderoso que yo, no hará tanto daño intentando a invadir mi mente, ya que teóricamente el camino estará abierto. Alex se emocionó cuando comenzó a construir. A pesar de tener la experiencia de Slepe, Alex aún necesitaba 30 horas para completar la defensa. Finalmente está hecho. Alex estaba un poco cansado, ya que durmió menos de lo normal por eso, pero pronto compró un alimento Shokugeki no Shouma que podría revitalizar su energía. En las últimas 30 horas, Minecraft vendió otras 5 millones de copias, lo que le valió otros 500 mil gaming points, no le alcanzó para pagar lo que gastó, pero Alex ya imaginaba que, las ventas se estabilizarían por un tiempo hasta algún otro evento tan gigantesco. Sucedió de nuevo por supuesto, mientras que otras empresas estarían gritando de alegría por tener ventas bajas de 5 millones de unidades en el día, Alex sintió que esto era normal. Con una Glock escondida en su cinturón, Alex salió de su cabaña e hizo la compra de Bumblebee, que aún no había confirmado. Al gastar los 700 mil gaming points, así como la tenue luz que apareció cuando compró la Glock, apareció una luz mucho más grande frente a su casa. Después de unos segundos, esta luz se atenuó y un gran robot amarillo apareció frente a Alex. A pesar de tener 5 metros de altura, el gran robot tenía ojos redondos de color azul brillante, mirando a Alex con curiosidad, lo que disminuía en gran medida la opresión que este gran monstruo podía causar. Hola B, soy Alex. Alex se presentó con una sonrisa. El robot amarillo levantó sus cejas robóticas antes de agitar la mano y prepararse para responder, pero nada salió de su boca, lo que avergonzó al gran robot. Alex recordó que el sistema de comunicación de Bumblebee no funcionaba y, como su cabaña no tenía acceso a una señal de radio, le resultaba difícil comunicarse. Rápidamente abrió el sistema y vio que solo costaba 20 mil gaming points arreglar el sistema de comunicación de B, que Alex pagó sin pensarlo dos veces. Bumblebee vio una luz dorada que aparecía de la nada y algo empezó a cambiar dentro de él. Alex sonrió una vez más y dijo. Supongo que ahora podemos hablar. B miró a Alex y trató de hablar de nuevo. Hola. 57 abeja. Al escuchar su propia voz, Bumblebee se emocionó y continuó. Hola. Soy Bumblebee. Gracias por arreglar mi sistema de comunicación. Alex se acercó a B y negó con la cabeza. No necesitas agradecerme, te traje aquí, sería lo menos que podría hacer por ti. B miró a su alrededor, confundida, y preguntó. ¿Dónde está aquí? No puedo localizar este lugar con mi rastreador. Diría que este es el lugar más seguro del mundo, mi hogar. Por supuesto, en un mundo diferente al tuyo. Alex explicó, pero sin dar demasiada información. B obviamente no entendió muy bien lo que Alex quiso decir con eso. Entonces, ¿por qué me trajiste aquí? No es que no esté agradecido, ya que he estado buscando un lugar para esconderme de los Decepticons por un tiempo. Alex asintió y explicó. Necesitaba a alguien que me hiciera compañía en casa tanto como necesitaba un coche que me llevara por el mundo, así que pensé que serías una buena opción, por supuesto, si no lo quieres, puedo enviarte de vuelta en cualquier momento. B se sorprendió por esto. ¿Era este humano tan poderoso que podía llevarlo a otro mundo solo porque quería compañía? Si los Autobots pudieran conseguir un aliado tan poderoso, tal vez finalmente podrían detener la guerra con los Decepticons. Pensando que Alex lo estaba tratando muy bien a pesar de ser tan poderoso, B se emocionó mucho y decidió hacerse amigo de Alex. B siempre ha sido el Autobot más joven y enérgico. Si fueran otros Autobots tal vez serían más escépticos, pero a B le encantaba hacer amigos, y ver que esto podía ser ventajoso para los Autobots le dio aún más ventaja para hacer lo que le gustaba. No es necesario que me envíes de vuelta, quiero quedarme aquí. Dijo B emocionada. Alex sonrió y tomó su teléfono celular. ¿Crees que puedes transformarte en este auto aquí? Dijo Alex mientras le daba la vuelta a la pantalla y se la mostraba a B. B miró la pantalla del teléfono celular y comenzó a escanear ese auto desde ese ángulo antes de hablar. ¿Puedes mostrarme más imágenes para que pueda escanear el auto desde todos los ángulos? Alex asintió y mostró un vídeo que el propietario de este automóvil había publicado de un recorrido de 360 grados alrededor del automóvil, incluso con el interior personalizado. B solo necesitó 30 segundos para escanear todo antes de comenzar la transformación al modo vehículo. Alex vio esto con ojos brillantes, ya que siempre ha sido fanático de los transformers, y transformar robots siempre fue genial. La primera vez que se transformó tomó un poco más de tiempo, con un total de 15 segundos para transformarse, pero después de ese tiempo, frente a Alex había un hermoso Nissan GT-R R35 amarillo con Rocketboom mi body kit. Alex casi babeó mientras miraba este hermoso auto. Representación visual en Discord. Discord.gg barra ki35kup7ghr. A pesar de que la cabaña de Alex estaba rodeada de nieve, B había cambiado las llantas por llantas todoterreno para que pudiera conducir en este terreno sin ningún problema. ¿Es así, Alex? Preguntó B emocionada. Incluso él nunca se había transformado en un auto tan hermoso. Siempre prefirió los autos que eran un poco lindos, según los otros autobots, por lo que finalmente transformarse en un auto tan imponente hizo que B se sintiera muy orgulloso. «Es perfecto B». Dijo Alex emocionado mientras corría hacia la puerta del conductor y se subía al auto. Mirando a su alrededor, Alex se sorprendió de que B hubiera logrado reproducir perfectamente el vídeo que le había mostrado, hasta el más mínimo detalle del interior. Por supuesto, había una diferencia. En lugar del logo GTR escrito en el volante del auto, estaba el logo de autobot en su lugar. «¿Puedo conducir, B?». Alex preguntó cortésmente, después de todo, B no era sólo un automóvil, sino prácticamente una persona real. «Claro, me muero por probar este nuevo aspecto en la carretera, Alex». B también respondió con entusiasmo. «Como B siempre se transformaba en autos más bonitos, nunca fue muy rápido por falta de aerodinámica, pero esta nueva forma suya hacía temblar algo en su cuerpo, quería experimentar la velocidad. Entonces vamos». Alex dijo emocionado mientras pisaba el acelerador y conducía hacia la cueva que había encontrado hace unos días mientras practicaba el aliento élfico por primera vez. Sabía que al otro lado de la cueva podría haber una civilización humana. No sabía cuál era, podría ser Marvel, podría ser DC, o incluso podría ser otro mundo, pero ahora no le importaba, había trabajado durante tanto tiempo que quería divertirse. Gracias a las ruedas todoterreno que instaló B, Alex condujo sin problemas a través de la nieve y entró en la cueva. Para su sorpresa, en esta cueva no había un solo túnel, sino varios. Aparentemente, sólo uno de los túneles estaba abierto, mientras que los otros estaban obstruidos por rocas, que Alex simplemente ignoró y se dirigió al túnel abierto. En cinco minutos él y B vieron una luz al otro lado. «Alex, puedo sentir las ondas de radio al otro lado del túnel». Abeja advirtió. «Está bien, Abeja». Alex respondió sin preocuparse demasiado. Cuando salieron del túnel, se encontraron en un bosque. Alex miró hacia atrás en el espejo retrovisor y notó que cuando se alejó del túnel, se volvió invisible. «B, guarda la ubicación del túnel, por favor, creo que la necesitaremos cuando regresemos». Advirtió Alex. «Ok, eso ya está guardado». Respondió la Abeja. Finalmente, después de unos minutos más, finalmente salieron del bosque. Al ver un gran carril de dos vías que se extendía por varios kilómetros en línea recta, a Alex ni siquiera le importó dónde estaba y advirtió a B. «B, ¿puedes cambiar las llantas por algo más deportivo?» Antes de que B pudiera responder, Alex sintió que el auto bajaba. «Está hecho, vamos». Al ver que B también estaba tan emocionada, Alex sonrió y gritó mientras pisaba el acelerador. «¡Vamos! ¡Ja ja ja!». En ese camino recto, Alex pisó los pedales cuando escuchó el escape de B haciendo un estruendo ensordecedor. En menos de cuatro segundos el auto llegó a casi 200 kilómetros por hora, 120 mph. A pesar de la velocidad, Alex todavía sentía la fuerza G que lo sujetaba al asiento de la misma manera, lo que significaba que el auto aún mantenía la misma aceleración. En seis segundos estaban a 300 kilómetros por hora, 180 mph pero Alex no sintió que la aceleración se estaba desacelerando. A los ocho segundos, B alcanzó los 400 kilómetros por hora, 250 mph, donde Alex finalmente sintió que la aceleración disminuía. A los diez segundos la aceleración finalmente se estabilizó. Viajaban a 480 kilómetros por hora, 300 mph. Alex sintió que el corazón casi se le salía por la boca, de tanta adrenalina que estaba sintiendo. «¡Ja ja ja ja!». Alex chilló emocionado cuando B tocó murdering my mind a todo volumen en la radio. Por supuesto, un GTR normal no podría alcanzar esa velocidad, e incluso si pudiera, la probabilidad de que las llantas no aguantaran o el auto perdiera estabilidad debido a un pequeño error sería enorme. Pero B no era un automóvil normal, era un autobot con tecnología miles más desarrollada que los fabricantes de automóviles en la tierra. Si Alex no dejara de acelerar tanto, a pesar de que la aceleración se ha ralentizado, alcanzar los 600 kilómetros por hora, 370 mph, no sería un problema. Los dos estaban extremadamente emocionados. Alex estaba viendo a lo lejos un corbete rojo 1962 frente a él, pero en unos segundos lo pasó sin poder ver ningún rasgo del conductor. En el costado del corbete había un letrero que decía «Bienvenido a Salem Center». 58, «Es tan poderoso». Silbido. Las dos personas que iban en el corbete solo vieron pasar un destello amarillo a una velocidad aterradora. Solo el viento causado por la aspiradora trasera del automóvil fue suficiente para que el corbete se desestabilizara. Mirando el velocímetro, el conductor del corbete se sorprendió al darse cuenta de que iba a 160 kilómetros por hora, 100 mph, y cuando este auto amarillo los pasó fue como si estuvieran parados. «Joder, Scott, ¿qué diablos fue eso?» Un chico de cabello azul dijo en estado de shock mientras miraba el auto amarillo que desaparecía en la distancia. Scott, que estaba sentado en el asiento del conductor, todavía estaba conmocionado. Siempre estuvo orgulloso de su corbete de 1962, aunque era un auto viejo, Scott ya había llevado ese auto a la pista alcanzando los 230 kilómetros por hora, 140 mph, varias veces. Pero esta era la primera vez que estaba tan sorprendido de ser alcanzado por alguien. Creo que era un Nissan GTR, pero seguro que no era puro. Scott le dijo a Kurt a su lado. «¿Tienes alguna duda? Vamos a 100 mph y ese GTR nos pasó como si estuviéramos parados, al menos iba a 220 mph. Maldita sea». Kurt estaba emocionado de recordar. «Dicen que en Los Ángeles estos autos son bastante comunes, pero no creo que ni siquiera los autos de Los Ángeles puedan seguir el ritmo de este tipo loco». Scott comentó. «Después de unos minutos de hablar al respecto, Scott y Kurt ingresaron oficialmente a la ciudad». «Oye, Scott, mira hacia allá». Kurt señaló en una dirección. Scott tenía curiosidad, pero cuando miró, el corazón de un entusiasta de los autos como él comenzó a acelerarse. Estacionado al costado de la carretera había un hermoso Nissan GTR R35, no solo el auto original era hermoso, sino que este modelo tenía un kit de carrocería Rocket Bumby, así como algunas calcomanías que aumentaban aún más el atractivo del auto. Al lado del auto había un chico con el cabello desordenado de color blanco grisáceo, extrañamente sus ojos estaban rojos y sus dientes estaban un poco alargados, como los de un animal pequeño. Como la portada del libro. Por mucho que estas características fueran extrañas individualmente, en el niño parecían bastante armónicas. A pesar de tener una apariencia tan distinguida, el chico solo estaba recostado contra el auto mientras sostenía un vaso de Coca-Cola en una mano y mordía una gran rebanada de pizza en la otra mano, con una expresión muy feliz. Debido a la apariencia del chico, no parecía tener más de 20 años, que era bastante cercano a la edad de Kurt y Scott, y sumado al hecho de que el chico conducía ese hermoso Nissan GTR, Scott no lo pensó dos veces antes de entrar en el lugar. Junto al coche del chico. Al ver el corvete rojo detenerse a su lado, el niño lo miró con una ceja levantada y miró con curiosidad al conductor. Scott sonrió mientras salía del auto y saludaba al niño. Oye hermano, ¿qué monstruo estás conduciendo, eh? Scott dijo emocionado mientras señalaba el GTR. Normalmente, Scott era una persona muy seria y reservada, pero cuando se trataba de autos, el corazón de Scott volvía a ser como el de un niño. El niño que estaba comiendo al lado del auto sonrió, con pequeños colmillos de animales, y respondió. B es realmente un pequeño monstruo, incluso yo estoy sorprendido por él. Bip, bip. Después de que el chico dijo eso, el auto hizo sonar la alarma dos veces como si hubiera respondido, lo que hizo que Scott se emocionara aún más. Él también quería poder instalar esto en su automóvil. ¿Cuántos caballos tiene la abeja? Scott preguntó emocionado, recordando el nombre que dijo el chico. Sabía que a los amantes de los autos les gustaba nombrar sus autos, así como Scott llamó a su corvete Scarlett porque era rojo, el chico que llamaba a su GTR B tenía sentido porque era amarillo. Sabía que el GTR más poderoso del mundo tenía 2.500 caballos de fuerza, y por la velocidad con la que este muchacho lo rebasó, la diferencia entre ellos tal vez no era demasiado grande. Después de todo, Scott no pudo medir con precisión la velocidad del GTR cuando fue rebasado. Al escuchar la pregunta de Scott, el chico se detuvo a pensar por un momento y respondió. No pude pasarlo en el banco de pruebas, pero diría que tal vez 4.500 caballos de fuerza cuando alcanzó las 300 mph en la carretera aquí. Al escuchar esto, tanto Scott como Kurt sintieron que sus piernas temblaban. El GTR más poderoso del mundo solo alcanzó los 317 km por hora, 197 mph, y escuchar que el B frente a ellos logró casi un 50% más que eso lo sorprendió. Amigo, ¿qué le pusiste a ese capó? ¿Un motor de avión? Preguntó Kurt. El chico solo se rió y asintió. Casi eso. Conociendo el poder de ese auto, Scott y Kurt no dudaron de lo que dijo el chico. Los 3 hablaron unos minutos más hasta que el chico terminó de comer. ¿Saben algo interesante que hacer en la ciudad? Es mi primera vez aquí y quería divertirme un poco. Preguntó el chico. Al escuchar la pregunta del chico, tanto Scott como Kurt recordaron que iban a algún lado antes de detenerse a hablar con el chico. Maldita sea, nos olvidamos de conocer a las chicas. Kurt gritó de miedo ante el recuerdo. Jean se pondrá furioso. Scott se quejó. Hasta que Kurt pronto pensó en algo. Oye hermano, ¿qué tal si vienes con nosotros? Saldremos con unos amigos a un festival que tendrán en la ciudad. ¿Quieres venir con nosotros? Será divertido. Al escuchar esto, el chico pensó por un momento antes de asentir con la cabeza y aceptar. Claro. Kurt y Scott estaban entusiasmados con esto, ya que este chico parecía genial y como compartían los mismos gustos en autos, los 3 pronto se unieron. Decidiendo que el chico los seguiría hacia el festival, Scott y Kurt regresaron al corbete mientras el chico regresaba al GTR. Al escuchar el rugido casi ensordecedor del escape del GTR, Kurt y Scott intercambiaron miradas y sonrieron emocionados por lo hermoso que era el ruido. Pero de camino al festival notaron algo. Olvidamos preguntar su nombre, ¿no? Kurt se rió de la situación mientras que Scott también estaba un poco avergonzado. Mientras tanto, en el Nissan GTR, Alex cantaba a todo pulmón una canción que sonaba en la radio mientras seguía emocionado al corbete de Scott a este festival, con la esperanza de que fuera divertido. 59, Chicas sorprendidas Alex estaba bastante sorprendido por la coincidencia de encontrarse con dos de los X-Men mientras daban un paseo mientras conducía B. Pasó junto al corbete de Scott tan rápido que no se dio cuenta de que lo conducía, pero cuando vio a Scott con los anteojos rojos rubi ya Kurt a su lado con el pelo ligeramente azul hasta los hombros, fue fácil reconocer al dúo. Al ver que había algunas tiendas que vendían pizza al estilo ni por los alrededores, Alex había decidido pasar a probar el sabor, ya que nunca lo había probado. Lamentablemente su expectativa no se cumplió, ya que solo estaba comiendo comidas del mundo de Shokugeki Sinoso Uma, donde lograron realzar al máximo el sabor de la comida, esta pizza no era tan deliciosa como imaginaba. Pero eso tampoco estuvo mal, al punto que Alex se lo comió todo. Al recordar el nombre de la ciudad, Alex se dio cuenta de que había entrado en la ciudad donde se encontraba el Instituto Javier, es decir, el hogar de los X-Men. Sabiendo que los dos chicos con los que estaba hablando vivían en este pueblo, Alex decidió preguntarle si había algo interesante que pudiera hacer, ya que quería aprovechar el día libre. Pero no imaginó que Scott y Kurt le pedirían que fuera a un festival con las otras chicas. ¿Ana estará allí? Alex se preguntó mientras conducía a B detrás del corvete de Scott. Como la ciudad no es una gran metrópoli, el corvete de Scott ya es muy conocido en la región, por lo que a pesar de ser un auto muy hermoso y llamativo, la gente que pasaba ya había visto este auto en algunas ocasiones, lo que perdía algo de su novedad. Pero el GTR amarillo con ese aspecto deportivo llamó rápidamente la atención. Por donde pasaban había gente señalando y levantando sus celulares para grabar. Al principio, Alex pensó que era genial, pero con el tiempo se acostumbró. Para alguien que tenía millones de personas mirándolo con asombro mientras usaba la piel de Notch, tener unas pocas docenas de personas mirándolo de esa manera ya no lo afectaba tanto. A los pocos minutos Alex vio una plaza muy concurrida, alrededor había muchos autos estacionados, lo que le dificultaba encontrar espacios para estacionar también. Por suerte, Scott aparentemente fue a un lugar menos concurrido y estacionó junto a un gran SUV que parecía un poco militar. Quizás este todoterreno es el carro que usaban las chicas para venir, recuerdo que el Instituto Javier tenía muchos vehículos para varios tipos de situaciones Alex pensó cuando finalmente se detuvo junto a Scott. B, si sucede algo sospechoso, primero puedes venir a mí en forma de automóvil, si necesito tu ayuda, puedes transformarte en tu modo robot, pero evitemos llamar la atención sobre tu modo robot por ahora. Alex explicó, a lo que B estuvo de acuerdo sin ningún problema. Alex, si hay algún problema, puedes usar este dispositivo. Me di cuenta de que varias personas estaban usando algo similar para grabarnos en el camino hacia aquí, lo cual me tomé la libertad de analizar y reproducir una versión ligeramente mejorada. B dijo cuando un teléfono celular amarillo apareció en la guantera que acababa de abrir. Alex levantó una ceja con sorpresa mientras tomaba su celular y lo miraba, incluso se sorprendió de que el sistema operativo fuera IOS, pero al recordar lo avanzada que era la tecnología de los transformadores, pronto entendió que esto no era tan sorprendente, después de todo, para un robot que dispara láseres y puede copiar cualquier automóvil, no es gran cosa hacer una réplica de un pequeño teléfono celular. Al mirar el teléfono, Alex pensó que era genial que la funda también tuviera algunas pegatinas de marcas de equipos para automóviles como HKS y Vortex, lo que hacía que el teléfono pareciera hecho exactamente para combinar con el automóvil. Está bien, abeja. Dijo Alex sonriendo mientras abría la puerta y salía del auto. ¿Qué le pasa a Scott? Pensé que llegaría antes que nosotros. Kitty se quejó mientras miraba alrededor del lugar que acordaron estacionar. Yo también lo pensé, ya que conduce como un maníaco. Jingre también se quejó mirando a su alrededor. Solo Ana permaneció en silencio mientras se apoyaba contra la pared y jugueteaba con su teléfono celular sin preocuparse demasiado. Para ser honesta, ni siquiera quería salir de la casa, pero como sabía que el tema de este festival era interesante, decidió venir con las chicas. La principal razón por la que no quiere venir es que Scott probablemente intentará llamar la atención de Jing, aunque a ella no le importe mucho, mientras que Kurt y Kitty probablemente se irán a jugar solos, ya que les gustan las cosas más infantiles. Cosas. Entonces, como la mayoría de las veces que salía con estos cuatro, era probable que se sintiera aislada. Por supuesto, Jing todavía le prestaba atención, pero sabía que a Jing también le gustaba un poco Scott, por lo que era difícil sentirse bien al respecto. Bro bo 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 y pronto un ruido muy fuerte atrajo la atención de las tres chicas. Gin y Kitty dejaron de hablar, mientras que Ana dejó de mirar su celular y los tres miraron en dirección al ruido. Sabían que el motor del automóvil de Scott era bastante potente y que el escape de su automóvil hacía mucho ruido, pero comparado con el ruido que escuchaban, no estaba ni cerca. De repente, vieron el corvete rojo de Scott doblando la esquina en la distancia y pensaron que había hecho alguna modificación en el auto para hacer ese ruido, pero unos segundos después apareció un hermoso auto deportivo amarillo siguiendo lentamente al auto de Scott. ¿Qué auto es ese? Kitty preguntó emocionada, ya que nunca antes había visto ese auto. Jing también estaba confundida al mirar ese hermoso auto amarillo. Incluso ella, que no era muy aficionada a los autos y antes sentía que sólo eran medios de transporte, ahora tenía que admitir que este auto se veía muy elegante. Sólo Ana reconoció ligeramente qué auto era. Creo que el nombre a ese auto es GTR. Ella había visto un vídeo en el que un youtuber había comprado recientemente un automóvil así, por lo que el nombre del automóvil aún estaba fresco en su memoria. Pero este GTR amarillo que estaba viendo era mucho más bonito que lo que vio en el vídeo. Tal vez este auto sea modificado. Pronto dedujo, cuando escuchó el ruido del auto de nuevo. Al pensar en lo diferente que era este GTR amarillo en comparación con lo que vio en el vídeo, Ana se sorprendió al imaginar cuánto tiempo y esfuerzo puso esta persona en el auto. Lo que sorprendió aún más a las chicas fue que cuando Scott se detuvo junto a ellas, el GTR amarillo se detuvo junto a Scott. ¿Tal vez es algún amigo de Scott? Kitty preguntó confundida. Dado que el corvete de Scott era un convertible, era posible verlos a ella Kurt antes de que abrieran la puerta y salieran del auto, pero las ventanas del GTR estaban completamente oscuras, por lo que era imposible ver quién conducía. A la persona que estaba dentro del auto le tomó unos segundos desde que apagó el auto hasta que abrió la puerta, pero cuando el chico salió de la habitación, las tres chicas tuvieron reacciones diferentes. Kitty pensó que era muy lindo que el niño tuviera dientes como un animalito. Jean se sorprendió de que no estaba escuchando los pensamientos de este chico como escuchaba los de otras personas. Y Ana se sorprendió de que el chico que salió del auto fuera exactamente el tipo de chico que le gustaba. 60. Descanso. Aunque Ana vestía con un estilo gótico, no le gustaban mucho los chicos góticos, ya que mientras vestía así, era muy vanidosa, cuidando mucho su cabello, siempre tratando bien su piel, pero los chicos de este estilo eran muy descuidados, con el pelo largo y reseco, casi siempre con ropa vieja, y algunos ni siquiera usaban perfume. El chico que dejó el GTR, que parecía ser un poco mayor que ella, tenía el pelo blanco y ojos rojos que parecían de vampiro. Si no fuera por el hecho de que sus dientes parecían los de un animalito cuando sonreía, habría pensado que había conocido a un vampiro. Qué linda sonrisa y pensó mientras miraba al chico. Cuando el niño los miró a los tres, de repente su mirada se encontró con la de Ana, donde se miraron el uno al otro durante unos segundos antes de que Ana se avergonzara un poco y desviara la mirada. El chico sonrió aún más mientras caminaba hacia ellos y puso su teléfono celular en su bolsillo. Kitty se sorprendió cuando vio que el teléfono celular del niño coincidía con su auto, lo que le pareció muy lindo. Hola chicas, este es un amigo que hicimos en el camino, nos detuvimos para hablar con él cerca de la tienda bubletea que le gusta a Kitty, así que llegamos un poco tarde. Kurt explicó mientras señalaba a Alex. Scott también explicó. Acababa de llegar a la ciudad y preguntó si había algo divertido que hacer mientras estaba aquí, así que le preguntamos. Alex estaba bastante relajado y saludó a las chicas mientras se presentaba con una sonrisa. Hola chicas, soy Alex. Hola, Alex. Soy Kitty. Kitty se presentó con su personalidad animada. Oh, tu nombre es como gatito. Alex se burló de ella, haciendo que la niña sonriera emocionada. Sí. Ella estuvo de acuerdo. Al escuchar a Kitty presentarse, Gin salió de su sorpresa por no poder leer la mente de Alex y se presentó cortésmente. Hola Alex, soy Gin. Hola Juan. Alex también respondió cortésmente, ya que parecía una chica más madura y seria. Mirando a la última chica, Alex vio que era un poco tímida y esperó. Hola, soy Ana. Ana también se presentó. Hola Ana, me gusta tu cabello. Dijo mientras señalaba las mechas blancas en su cabello, lo que la hizo sonreír. Mientras que Alex lo tomó con naturalidad, las otras cuatro personas se sorprendieron al ver la actitud de Ana. Siempre fue una chica con una personalidad muy fuerte, lo cual iba bien con su maquillaje oscuro, por lo que al verla actuar un poco tímida como era, todos se sorprendieron bastante. Al ver que todos estaban un poco pensativos por algo, Alex rompió el silencio mientras miraba a los dos chicos. ¿Qué hay de ti? Aún no me has dicho tus nombres jaja. Scott y Kurt parecían un poco avergonzados antes de responder con una sonrisa. Soy Scott. Soy Kurt. Asintiendo, Alex volvió a preguntar. ¿Qué pasa con el festival? ¿Cuál es el tema? Al escuchar esto, los demás se emocionaron al recordar y fueron a la camioneta para sacar algo del baúl mientras respondían. Esto no es oficialmente un festival, pero la comunidad de la ciudad decidió que se reunirían para vender algunos productos relacionados con Minecraft, ¿sabes? Explicó Kitty. Al escuchar esto, Alex levantó una ceja. Oh, lo hago. Suena interesante. Aunque Alex fue el creador de Minecraft, tenía curiosidad acerca de los productos de juego que hacían estas personas. De repente vio que los cinco se pusieron las capas de Ender Dragon que recibieron del juego, mientras Kurt le preguntaba. ¿También tienes máscaras de Minecraft? Alex pensó por un momento antes de asentir y abrir la cajuela del auto. Con el baúl abierto en una posición que no podían ver, Alex gastó uno punto de juego y también lo cambió por una capa de Ender Dragon, lo que sorprendió al grupo de X-Men. ¿Tú también tienes una capa como esa? ¿Cuál es tu nombre en el juego? Kitty preguntó emocionada mientras miraba la capa de Alex y vio que era exactamente igual a la de ellos. Alex solo negó con la cabeza antes de explicar. Solo soy un jugador solitario. Al ver que Alex no quería decir mucho, pronto cambiaron de tema y caminaron hacia el festival. Mientras conducía, Alex no había notado que las otras personas usaban capas, pero ahora que caminaba entre la multitud, Alex notó que había muchas personas que usaban las capas con la H de los jugadores que protegían el iPixel. Esta capa no era como la capa Ender Dragon, donde el jugador la recibía gratis, el jugador tenía que pagar la capa iPixel para poder llevarla al mundo real. Y Alex no dio un descuento, para producir uno más cara de esta era se necesitaba uno punto de juego, por lo que Alex fijó el precio de la máscara en 220, por lo que aún podía beneficiarse de las ventas. Debido al alto precio, no mucha gente lo compró, pero esta pequeña cantidad solo se comparó con la cantidad total de jugadores, la última vez que Alex vio las ventas de la portada, el número total ya había superado las 500,000 unidades vendidas. Esto le dio a Alex una ganancia de 50,000 Gaming Points, que no era mucho en comparación con la cantidad total que tenía ahora, pero aún así era una cantidad muy útil. Mira, esa tienda está vendiendo manzanas doradas. Kurt estaba emocionado mientras se dirigía a la tienda. Los demás también tenían curiosidad y fueron a ver esta manzana. Cuando pasaron entre la gente, todos los miraron con asombro debido a las capas de Ender Dragon que llevaban puestas. Por más que había algunas tiendas que vendían fundas falsificadas, ninguna tienda podía imitar la calidad de las fundas originales, que se veía a simple vista. Quiero decir, para este grupo de personas, ver a este grupo de seis personas con capas de Ender Dragon, solo podría significar que fueron seis personas las que realmente mataron al Ender Dragon en los primeros días de Minecraft. ¿Es delicioso? Kitty preguntó con curiosidad mientras miraba a Kurt comiendo la manzana dorada. Kurt simplemente puso una expresión ordinaria y tomó otro bocado antes de responder. Es una manzana del amor con un color dorado. Al escuchar esto, las otras personas se sintieron un poco decepcionadas, pero aún así decidieron comprar una manzana dorada. Incluso Alex compró uno y comenzó a comer mientras miraba alrededor. Mirando hacia un lado, Alex vio que Ana estaba un poco incómoda y le preguntó. ¿Todo está bien? Ana vio la preocupación de Alex y solo suspiró. Simplemente no me siento muy bien en las multitudes. Alex asintió y comenzó a hablar con ella para ver si podía distraerla. A su alrededor había varias cosas con temas de Minecraft, pero nada que Alex encontrara particularmente interesante. Las cosas que más vendía eran réplicas de capas o espadas de diamantes, que casualmente también era algo que vendía mucho en su mundo anterior. A pesar de que estas cosas son interesantes para los demás, Alex se sentía como algo promedio. Eso fue algo divertido. Dijo Kitty mientras caminaban de regreso a sus autos, mientras cargaban varios accesorios que ella pensó que eran geniales. Incluso Jim, Kurt y Scott llevaban muchas cosas, lo que dejó solo a Alex y Ana llevando nada más que una espada de diamantes en la mano de Ana y un par de peluches con la cabeza de glaces que Alex compró para colgar en el espejo retrovisor de Bebe. ¿Te gusta el amarillo, verdad? Ana preguntó mientras miraba los peluches amarillos en las manos de Alex, y pensando en su auto y teléfono celular a juego, estaba aún más segura de eso. Alex la miró y sonrió. Es un color hermoso. Cuando los X-Men terminaron de empacar las cajas en la camioneta, le preguntaron a Alex. Hola Alex, ¿qué tal si vamos a nuestra casa? Vamos a pedir pizza hoy. Scott invitó a Alex. Pero pensando que era casi de noche, Alex estaba un poco cansado y tenía la intención de irse a casa primero mientras volvía a desarrollar Fornite. Lo siento chicos, todavía tengo trabajo que hacer, tal vez la próxima semana. Alex respondió. Al escuchar esto, se sintieron un poco decepcionados, pero aceptaron de mala gana. Está bien, cualquier cosa te enviaré un mensaje. Kurt agitó su teléfono celular. Alex había intercambiado números de teléfono con todos, lo que facilitaría contactarlo la próxima vez que saliera a descansar. Cuando Alex se fue en su GTR, Jim comentó algo que sobresaltó a los demás. Creo que también es un mutante.